¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ezecian Mora y bienvenidos a un nuevo video. Como ustedes lo vieron en la descripción, en el título, sí, compré un instrumento nuevo junto con mi esposa. ¿Qué será? Vamos a mirar, les voy a dar una pista y no es una guitarra. No es una guitarra. Pero bueno, no importa. Resulta que con mi esposa nos dijimos lo siguiente. Cada vez que viajemos acá a Colombia o si Dios permite afuera del país, poder comprar un instrumento musical, según la zona, un instrumento musical que sea algo de artesanía. Y pues compramos este instrumento y aquí se los voy a mostrar. Y es este. Sí, yo sé, está envuelto y lo vamos a desenvolver. Y es este instrumento. Ustedes dirán, ¿esto es un instrumento? Sí, es un instrumento. Resulta que este instrumento, creo que tengo que limpiarlo porque desde el viaje no lo limpiamos y como que se ensució un poco. Y huele raro. Entonces resulta que esto es un instrumento y se llama palo de lluvia o palo de agua porque su sonido es el siguiente. Este es un instrumento muy artesanal, al parecer es colombiano o es de la costa del Amazonas, aunque eso no es una costa. De la zona del Amazonas. Entonces, estoy averiguando por Wikipedia. Dice lo siguiente. Un palo de lluvia o palo de agua es un tubo largo con huecos rellenos de semillas. Nos habían dicho que por dentro tiene estas semillas. En cubo interior se clavan unos palos de bambú o de madera formando una helicoide que se extiende todo lo largo. O sea, tiene palos por aquí y palos para que cuando la semilla caiga, obviamente no caiga de una, sino se va enredando en esos palos y va cayendo suavemente. Cuando el palo se inclina suavemente, las piedrecillas o las semillas caen y es un golpeteo a los palitos, produce un sonido que se asemeja al sonido de la lluvia o del agua cayendo. Entonces por eso suena así. Lo escucha muy chévere. Dice su origen se remonta en los pueblos indígenas de la Amazonía suramericana. Muy extendiendo entre los pueblos, bueno, entre otros, sin embargo, se han encontrado vestidos arqueológicos, culturas especiales, de la costa peruana y los grandes centrales. Entonces esto es algo que es muy cultural de los indígenas de la parte del Amazonas. Entonces Colombia tiene una parte del Amazonas, entonces pues es un instrumento muy colombiano. La historia es muy sencilla. Queríamos, cada vez que viajáramos con mi esposa, queríamos comprar un instrumento que se encontrara en la zona, que fuera artesanal, que fuera cultural, llamámoslo así. Cuando lo vimos, era el único instrumento que vendían acá en Bogotá. Esto es costoso, o sea, costoso relativamente más o menos. Entonces esto acá en Bogotá cuesta entre 30, 40, 50 dólares, pesos colombianos 90 mil, hasta 150 mil pesos. Pero estuvimos allá en Antioquia, en un pueblo que se llama, creo que se llama Salento, creo, si no estoy mal. En la parte de artesanías. Lo vimos y preguntamos y la persona nos pidió 20 mil pesos. 20 mil pesos colombianos más o menos equivalen a 8, 7 dólares, más o menos 7 dólares, 8 dólares. Económico muy barato, entonces obviamente con mi esposa dijimos que lo íbamos a comprar y lo retaqueamos a 18 mil pesos. O sea, le bajaron 2 mil pesos, que relativamente le bajaron más o menos un dólar, más o menos. Entonces, este es el nuevo instrumento. ¿Será que haremos algo con este instrumento? Vamos a ver videos de cómo suena este instrumento y aquí va. Vamos a ver videos de cómo suena este instrumento. Si, así suena. Vamos a mirar si en algún video o en algo de música o con la guitarra podemos mezclarlo. Pero si no, pues bueno, simplemente es un instrumento chévere que, no sé, sería bonito coleccionar instrumentos y la verdad no fue caro. Ese es, entonces si ustedes saben algo más de esos instrumentos, si ustedes tienen más de esos instrumentos o de algo diferente, déjenos aquí en los comentarios. Si tienen fotos, dejen las fotos también. Aquí cuando yo haga este video en Facebook pueden dejar sus fotos aquí abajo de instrumentos raros. Este es un instrumento raro, la verdad no lo había, no sé mucho de él. Creo que también se usa de esa manera, como un shaker. Creo y si no, yo lo usaría de esa manera también. Y obviamente, como si estuvieran cayendo las pepitas. Listo amigos, no siendo más, espero que les haya gustado este video. Es algo raro para aprender, ¿no? Los que tenemos la parte del Amazonas, como Brasil, como Perú. Yo creo que deben tener mucho este tema de instrumentos culturales de esa zona del Amazonas. Entonces, pues bueno, si ustedes tienen, ya saben, chévere que los puedan coleccionar, que los puedan aprender a tocar y demás. Dios les bendiga, que estén muy bien. Y este es el primer instrumento de muchos. Yo sueño con algún instrumento colombiano que sean los requintos. Bueno, no sé si es un instrumento colombiano, pero se toca mucho acá en la música colombiana. Que son las guitarras, que se llaman requintos. Luego, luego haremos un video de esos, si lo podemos conseguir y sería genial. Solo que sé que esos son más costosos. Pero pues bueno, no importa. Dios les bendiga, que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.